FURIA Y EL CHINO Y de esa manera Obviamente que FURIA se levante Y se manda Martín A 9.009 Y Martín se levanta y se manda Juliana A 9.009 Me encanta que empiecen las campañas temprano Porque después como que se diluye todo El fin de semana Los días de semana siempre son mejores Para que se hagan Y encima tienen un día más Acuérdense que como se van el lunes Tienen un día más de votación Así que vivos La producción bastante vivos Vamos a escuchar como FURIA se levanta y dice Afuera 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 Enviar la palabra Martín A 9.009 A ver Afuera 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 Enviar la palabra Martín A 9.009 ¿Qué tiene? Venta De esta manera FURIA Empieza muy picante en la mañana Estaban con los micrófonos Estaban con los micrófonos quitados A propósito Para que sean sancionados E ir todos a placa Con eso se levantó FURIA ¿Se acuerdan el día que FURIA se levantó Y se peleó con la hija de Virginia? Bueno Algo parecido ocurrió En este caso Apenas se han dicho Buen día FURIA ya empieza Otra vez A desestabilizar a los bro Y los bro Hoy Se van a dar cuenta Que no se quedaron callados En ningún momento De esta tarde Por eso estuvo Tanto tiempo Cortada la casa Pero lamentablemente En la gala No mostraron nada Yo pensé que sí Pero no mostraron absolutamente nada Miramos el momento Por favor Dejen de jugar sucio Porque te la vas a bancar la placa ¿Querés el versus? El versus lo armaste vos Ponete el micrófono Ponete el micrófono Ponete el micrófono Dejen de jugar sucio Porque te la vas a bancar la placa ¿Querés el versus? El versus lo armaste vos Ponete el micrófono Ponete el micrófono Ponete el micrófono ¿Y vos por qué no mereces ganar? Por esto ¿Porque sos lindo? ¿Y él por qué no merece ganar? Furioso, se mira en la palabra Martina en el 9.009 ¿Sabés qué te iba a decir? De lo que me dijiste hoy en la mañana ¿De cuál de todas las cosas que hablamos? Me dijiste Ah, no, pero vos te dice esto Pero vos te dice el otro ¿A vos Martín te dijo que querés llegar a la final conmigo y con Emma? No, no me lo dijo Ah, bueno Archivo que no soporta Lo que también dice Furia es Ustedes no saben, chicos Pero Martín los otros días me dijo a mí y nos dijo, perdón a mí y a Emma a Emma y a mí que él quería llegar a la final conmigo y con Emma no con ustedes dos El chino nunca los incluyó en la final El chino nunca los incluyó en la final perfecta para él que es lo mismo que va a hacer ahora dentro de minutos Emma Beach que les dice que son marionetas títeres del chino que es la foto que habíamos visto apenas arrancamos en resumen Emanuel y Furia les tratan de abrir los ojos a los dos que son los cómplices del chino para que se aviven antes de que el chino los traicione o se caguen ellos por eso esto le dice Furia apenas se levanta Me dijiste ah no pero vos te dice esto pero vos te dice el otro pero vos te dice el otro a vos Martín te dijo que querés llegar a la final conmigo y con Emma no no me lo dijo ah bueno archivo que no soporta cuando salgas afuera lo vas a ver está bien muchas gracias estoy tratando de esquivar esquivo lo que más que pueda es tipo una cámara 3D si porque quiero ver oh boludo disfrutá gozate ¿qué me dijo tu novio? ah no si me voy para otro lado o sea sé que no te puedo molestar así estaba la casa así se despertó a Furia así se despertó el chino así se han despertado Bauti y todos mientras tanto mientras tanto Furia también recién notamos que estaba hablándole al chino que no sean falsos que den la cara de que se pongan los mix llegó el turno de ir a encarar a Bautista escuchamos ¿y qué? ¿por qué? porque vos lo decís porque vos lo decís flaco vos sabés nuestro o sea no yo no trabajo para nadie no trabajo para nadie trabajo sola y esto que vi lo vio todo el mundo ayer y por algo nos gritan otra vez otra discusión a la mañana con Furia pero con Bautista y fue cortada por The Go otra pero otra otra vez no trabajo para nadie porque hay aire y ahí está pausa y por algo nos gritan cosas y por algo nos gritan cosas Furia está siempre insistente con los gritos ¿por qué le gritaron falluta al chino? ¿por qué le gritaron cagón al chino? ¿por qué le gritaron falluta a Marisol? Furia con la info de ayer del grito que quedó recalculando y pensando se levanta hoy con esto chicos son mal ustedes son unos marionetas son unos tibios y se dejan calcular por el papá chino por el por este por este rey del imperio del imperio seguimos escuchando a ver a ver escucha se la escucha Furia gritando ¿a favor de quién? boludo no dije que más te manipula boludo ahí entra Emma cuando entra Emma se va a empezar a picar otra vez se va a empezar a picar otra vez dejen de jugar sucio porque te la vas a bancar la placa querés el versus el versus lo armaste vos ponete el micrófono ponete el micrófono ponete el micrófono ponete el micrófono de rodillas de rodillas y pedime perdón la hija de Marcelo Hugo le mandamos un besito arrodillate y pedime perdón una cosa así era bueno esto por un lado basta vamos a ver por favor como el chino ahora ahora no lo empezamos a ver el chino porque con esto si y ¿Qué es eso?